todo escucha bien está bien la potente ahora se va a empezar quiero pasar la quinta noche ya de una vez para irme al fin de sufrir 2 ya de lo que me acabo de dar cuenta es no mirar a fox y porque decían que si no lo mira no te va a hacer nada supuestamente eso lo que dicen los hijos de suma vamos a comprobar si no mira fox y no va a venir bueno sé que va a matar pero ya yo que sé bueno está que demora encargo porque lo estoy abriendo va a proceder a un xd y hay que revisarlos mi estrategia servía pero siempre se me gastaba lo último bueno chicas creo que se mueven a través de cómo va a ir transcurriendo la llamada también hola putita ya viene xx y si voy a ver la estrategia que vi en un vídeo ya de los tantos traumas que tengo ahorita va a ser más cariño ya era no mirarlo carajo no sé si por verlo algo ya por lo que vi en un vídeo la estrategia era no mirarlo para nada foxy supuestamente recuerden el truco de freddy se quede en una cámara debo revisarlo a foxy no sé porque decían que si no lo miras no te va a hacer nada eso lo que supuestamente dice ya bueno se movió ya para que ya vamos a ser la truco vamos a tener a foxy detrás de él es imposible no mirar ese a ver la cosa es mirar a freddy chica en la cocina descarta no jodas darle y ahorita no sé si leer bien los comentarios momento 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 foxy sigue ok ya voy a tener que mirarlo sí o sí obligatorio ya por qué mi nombre es Jeff no jodas sigue ahí ya está ya tomar ya sabía por tanto no leo los comentarios en por qué ven que freddy no se mueve si lo mantenemos vigilado esa era la técnica desde un inicio creo que la forma de que no me ellos están cerca cuando creo que sus pasos vienen como si estuvieran corriendo o algo así pero no me confió mucho chica en la cocina ya está hasta las 5 buena bonita ya a ver he gastado energía muy a lo pendejo por se salió de la cocina chica en la cocina y ahora sí sí Desapareció la cocina Sigue en la cocina Cámbiate a las 3M, tengo buena batería Ya mientras me esté mirando I like Koji, apenas leí eso Ah, carajo Claro, 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 claro Vete, vete, uno, uno, vete Chicas se fue, ¿no? Nos siguen Y a Foxy, Bonnie se fue en Arnia Chicas es la que siempre se queda A estar campeando Chicas es la campera de la quinta noche Desaparece, cojuda Uh, que lagazo Desaparecieron Bien, ya no hay que revisar tanto las cámaras Vete a la cocina chica, así me aseguro de que estás ahí Ya se movió Freddy Carajo Ah no, Bonnie, Bonnie se fue en Arnia Uy, chica, chica Uff, hay que revisar a Freddy en todo momento para que demore Zafan Ya, ahora si tengo un poco más de alivio Wtf, esperense, no leo los comentarios Saben por qué Chica, chica Uh, uh, a ver a ver Se fue Se fue Se fue, se fue Se fue No, Foxy viene Uh, me la va a tener jodida Ahora si Me la va a tener jodida Porque ya se me acabó la batería Se está moviendo Chica 5M No sé si durar con esa batería Ah no, Bonnie se fue Está en la cocina, bien A ver ¿Salió? Uff, perdón si no leo Pero es que ya estoy por Voy a rezar para que la haga No jodas, no jodas, no jodas Chica en la cocina, ¿no? Fredor, si o no se ha movido Parece, parece Foxy, Foxy Bien Hola, hola Creo que salió este video Un momento, un momento Un momento Yo creo que no debería Ver la cam Freddy se acaba de mover No, Foxy, 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 Foxy Ya fue ya Ya fue ya Que me quita la batería No Podría ser el fin del hombre araña Estaba en la cocina ya Uff A ver ¿Qué cree? ¿Fue Clay? Ah, perro Va a ganar Uy, lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Anar, tu casa, gorda Primer intento De la noche Wow, dudaba De crack en sal Polita vieja F Ya terminó el stream No, no va a terminar Porque ahora voy al 2 No voy a hacer la sexta noche Porque sé que va a ser peor Que la quinta noche Si no puede